hola qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a mi canal hoy queremos compartir con ustedes un aporte realmente interesante en el sentido que tenemos para ustedes una macro en la que va a convertir a tu archivo de excel a modo de prueba es decir donde llega la fecha de vencimiento este archivo de excel se pueda eliminar automáticamente para ello vamos a realizar los siguientes pasos abrimos un archivo de excel o abres el archivo de excel en el que tú quieras dicho archivo se vuelva a modo de prueba cuando insertes la macro que te voy a dejar a continuación muy bien para ello nos vamos a desarrollador o programador en este caso en el office 2016 para los que no les sale nos vamos a archivo opciones aquí en opciones personalizar cinta de opciones y aquí activamos programador o desarrollador de acuerdo a la versión de office que tengas y una vez que nos aparece el programador nos vamos a visual aquí en visual vamos a insertar un módulo en este módulo vamos a pegar la macro que te voy a dejar en el link de la descripción de este vídeo ok pegamos esta primera parte aquí en el visual control v y ya tenemos nuestra macro aquí la fecha donde ustedes van a poner hasta qué fecha quieren que sea el modo de prueba de su archivo recuerden que una vez llegado la fecha de vencimiento éste será eliminado automáticamente no vamos a atisbo porque una vez que el archivo se abra sin en la apertura al abrir el libro de excel entonces en esa parte vamos a poner el siguiente código que también les voy a dejar el link de la descripción donde va a ser la llamada a la macro caducidad aquí en el módulo 1 tenemos la macro de caducidad donde nos va a indicar los días que falta para que se elimine automáticamente el archivo ok algo importante su archivo tienen que guardarlo en archivo en archivo habilitado para macros ahí está archivo de excel habilitado para macros voy a guardarlo en el escritorio y guardar cerramos vamos a ver si es que funciona correctamente aquí está modo prueba abrimos el archivo abrimos el archivo abrimos el contenido ahí está lo que les decía en dos días este archivo se eliminará automáticamente porque hoy estoy grabando el 23 de septiembre de 2018 aceptar ok le voy a cambiar la fecha el programador visual el programador visual acá la fecha hoy estamos 23 le voy a poner 24 del 09 2018 doy guardar cerramos ahora abrimos nuevamente el archivo ok ok en un día este archivo se eliminará automáticamente qué pasa si es que se cumplió la fecha y quieres que todavía este archivo no pueda ser eliminado automáticamente bueno voy a sacar una copia para mostrarles modo prueba copia voy a abrir el archivo voy a cambiar la fecha voy a cambiar la fecha cuando para ustedes 23 de septiembre de 2018 correcto le estoy poniendo el 23 09 2018 le voy a dar a guardar correcto abro el archivo modo prueba la copia que acabo de sacar y lo siento el tiempo para conservar tu archivo ha terminado este archivo se auto eliminará simplemente te da la opción aceptar aún el archivo lo tengo aquí mientras no le de aceptar ahora le doy aceptar y el archivo se ha cerrado como pueden ver aquí en el escritorio ya no nos muestra el archivo ha sido eliminado en la papelera no está es decir ha sido eliminado definitivamente de tu PC ahora si es que quieres aún conservar el archivo después de que haya llegado la fecha de vencimiento voy a sacarle una copia nuevamente para mostrarles se eliminará en un día ok programador visual aquí en el visual módulo 1 le voy a poner 23 hoy estamos 23 09 2018 guardar el archivo ok lo que va a ocurrir es que normalmente vas a abrir el archivo dice lo siento el tiempo para conservar tu archivo ha terminado pero antes de darle a aceptar vamos a hacer el siguiente truco control c control v le voy a cambiar el nombre por ejemplo le voy a poner conservar archivo este es el archivo que quiero conservar el otro ya no me muestra ninguna opción pero ya le acabé de sacar una copia le doy a aceptar el archivo anterior se va a eliminar y me queda el archivo conservar archivo este archivo como le acabo de sacar una copia me va a pedir en inicio que habilite las macros y antes de habilitar las macros antes de habilitar el contenido voy a ir directamente al programador visual y aquí en visual voy a cambiarle la fecha por ejemplo le voy a poner el 30 30 de septiembre 2018 le voy a dar a guardar ahora este mismo archivo que estaba con fecha vencida lo volvemos a abrir ahora si habilitamos el contenido y ya tenemos nuevamente el tiempo necesario para que puedas conservar tu archivo y de esa forma puedas seguir trabajando ok si quieres aún conservar tu archivo y quieres que alguien no pueda ingresar y lo puedan modificar esa fecha entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a visual herramientas propiedades aquí está protección bloquear proyecto para visualización ahí ingresas tu clave aceptar correcto guardamos ahora si abrimos el archivo te quedan 7 días ok ahora cuando quieras modificar ya te va a pedir una contraseña sin esa contraseña no van a poder ingresar y modificar los parámetros de la macro espero que le den el mejor de los usos a lo que hoy estamos compartiendo con ustedes y no olviden suscribirse a nuestro canal así mismo activar la campanita para que cuando subamos el próximo video puedas verlo inmediatamente no olviden compartir gracias por estar aquí siempre somos superación internacional promenio como con los datos no olviden no olviden